Nos unimos a nuestro amigo y hermano, Monseñor Julio César Videa, para ayudarle a darle gracias al Señor por la predilección de su llamada, de la cual también nosotros somos participantes. Y para ello le ofrecemos nuestras oraciones en nuestras familias y en nuestras comunidades en el acontecimiento de su sexagésimo aniversario de ordenación sacerdotal. El próximo sábado 7 de junio cumple 62 años de ordenación sacerdotal, Monseñor Julio César Videa, donde le da gracias a Dios por este gran y maravilloso servicio, donde toda su vida ha dado por amor a esta Iglesia Diosesana de Estelí. Presbíteros y laicos, pues, felicitan a Monseñor Videa por este nuevo aniversario. Buenos días, nos encontramos con el Padre Ubencio Castillo, un placer de tenerlo en esta mañana. Y el motivo es que estamos de fiesta mañana, 62 años de orden sacerdotal de nuestro gran Monseñor Videa. Mándele un saludo, Padre, y que representa esta vocación tan plena de 62 años de seguir al Señor. Bueno, en primer lugar, felicitar a Monseñor Julio César Videa por esos 62 años de vida sacerdotal. Es un honor para todo este clero de Estelí poder tener esta calidad de hombre espiritual en las cuestiones pastorales y todo el bien que ha hecho a la diócesis de Estelí. Yo, pues, hoy elevo una oración y un agradecimiento a Dios por este regalo que ha hecho a esta diócesis, a esta Iglesia en particular. Y también porque él me motivó, ¿verdad?, cuando yo estaba en el seminario, a continuar mis estudios sacerdotales. Y, pues, creyó en mí y me dijo, pues, vaya al seminario. Y entonces, pues, le agradezco a Dios y a él, pues, por esa confianza que él estaba en ese momento de Vicario General de la Diócesis, en 1990. Y entonces él tuvo delante toda esta responsabilidad, ya que Monseñor Rubén se había enfermado y a él le tocó, pues, enfrentar todo. Y así ha sido él, ¿verdad?, como que esta, a veces lo miramos así como una persona silenciosa, pero que tiene una gran sabiduría, una gran paciencia y también un gran amigo de todos nosotros los sacerdotes. Y que sabemos que tantos fieles de esta diócesis le ha conocido y él le ha servido con mucha generosidad, sin decir un no, sino siempre decir, Monseñor Rubén dice, sí, todo es posible y se ha salido adelante. Entonces, yo creo que él tiene ese gran carisma de este sí a Dios, sí a la comunidad y sí a su misma vida sacerdotal. Yo me acuerdo de pequeño cuando, en esta misma catedral, en esta misma casa cural, él siempre se mantenía antes de misa y saludando a todo el mundo. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de Monseñor Videa. A veces también verlo cargar la cruz en Semana Santa y yo no entendía por qué lo hacía y le preguntaba a mi mamá. Tal vez padre tiene alguna anécdota, algo bonito con él, o ese ejemplo siempre ha sido su temperamento, él hacía pasible. Dicen que en Gondea cuando le mataron la última vaca que tenía, le dijeron, padre, le mataron la vaca, y él solo dijo, tal vez tenía necesidad a la gente. Si tiene alguna anécdota con él o alguna palabra, alguna frase en estos 62 años de él. Yo creo que el gran testimonio de Monseñor Videa, bueno, eso que acaba de referir, de cargar la cruz, se venía de Condega caminando hasta aquí a Estelí, y siempre en ese vía, crucis, ver algunos cuantos con la compañía, pero él tomaba esta iniciativa para que la comunidad pudiera también tomar en consideración el valor que tiene la cruz, el valor de la pasión y de Cristo Jesús, ¿verdad?, de cargar esa cruz. Entonces lo vino manifestando a través de esas caminatas y de su entrega. Pero algo a mí que me sorprende, y pues no lo puedo olvidar, y yo pienso que muchos no lo olvidarán, cuando fue asesinada su hermana, ¿verdad?, que es Estelí. Y él tiene esta gran capacidad de perdonar, ¿verdad?, a esas personas que le hicieron tanto daño a su familia, a él directamente como sacerdote, pues a través de su hermana, ¿no?, y decir, yo pues perdono a esa persona, porque yo creo que es lo más grande que podemos hacer, o uno puede hacer un sacerdote, o toda persona que cree en Dios y que sabe de la misericordia, a Dios saber perdonar. Entonces, ahí está también la alegría que él ha mantenido en su rostro, que no sé, que miramos un sacerdote aburrido. Me encanta, como tú estás diciendo, una de las cosas que me, lo he visto, y lo admiro, en él es el apetito, ¿verdad? Y yo digo, que decía un rector, uno que trabaja bastante tiene que comer, y él siempre come con esa alegría. Entonces, yo creo que está relacionado todo ese alimento con la vida que tiene, ¿no? Dice que el que vive alegre, pues puede comer contento, ¿no? Entonces, yo así miro a Monseñor Videa, esta gran dimensión de vida humana, espiritual y pastoral. Monseñor Julio Sosar Videa está cumpliendo 62 años de orden sacerdotal. ¿Qué son sus palabras a usted como fiel y verlo después de un camino tan largo en este compromiso con el Señor? Bueno, para mí es una gran alegría saber de este gran acontecimiento, también una gran sorpresa, porque como fieles y laicos comprometidos, hubiésemos preparado un homenaje muy grande para Monseñor Videa, ¿verdad? Por eso es importante siempre darse cuenta de esas fechas que van marcando la vida del sacerdote en su vida de santidad. ¿Qué puedo decir en esta tarde? Que él está cumpliendo con la misión encomendada a su edad. Creo que como católicos cristianos comprometidos con Cristo, debíamos de imitarlo, porque yo lo admiro cuando lo veo en esas eucaristías, donde él anuncia la palabra con fervor, con amor, y con palabras no tan rebuscadas, nos deja el mensaje del Evangelio y nos hace el llamado siempre, ¿verdad?, a la conversión. Pero lo más importante para mí es ver la fortaleza espiritual que hay en él, el amor con que él imparte sus eucaristías, sus confesiones y esa fortaleza que nos imita a seguir en este caminar. A 62 años yo creo que él ya estuviera en claustro, creo, no sé cómo podría llamarse, pero es un ejemplo vivo verlo siempre a él, de pie, con gozo y alegría, impartiendo esa eucaristía todos los días, y más en este centro donde realmente está la cara de Cristo, el rostro de Cristo vivo y resucitado. Él hablaba en su humilidad de encarnar la palabra, de no solo quedarse en fábulas y en cuentos. ¿Usted cree que él en su vida ha encarnado la palabra viva de Jesucristo? Creo que sí la ha encarnado, porque la palabra no solo es anunciarla, lo dijiste tú, vale la redundancia, sino es vivirla y hacerla, hacer la obra, porque desde el momento que él está aquí en este lugar es porque está encarnando esa palabra viva, que es Cristo mismo. Saludamos a Monseñor Julio César Videa Rodríguez por su aniversario sacerdotal, 62 años, recordando siempre con mucho gozo, con mucha alegría, pues él también fue el que celebró el sacramento matrimonial de mis papás hace ya más de 50 y pico, 60, 50 y pico de años. Y también yo tuve la oportunidad de compartir con él dos años, vivir con él ahí en Quienestelí, cuando estaba todavía en el seminario menor, compartir. Hay muchos ejemplos, testimonios que nos va dando él, y muchas enseñanzas con su vivir y también su disponibilidad siempre, y él nos habla mucho de la obediencia. Monseñor, gracias por su testimonio, gracias por esa entrega hacia el Señor, que Dios lo siga bendiciendo y acompañando siempre. Amén. Monseñor, ¿qué significan estos 62 años de orden sacerdotal para su vida? Es el culme de toda una aspiración vocacional de llegar a ser sacerdote. Entré al seminario en 1941. Durante todo ese tiempo, pues, estuve en el seminario, en el seminario de San Ramón comencé, en la parte del bachillerato, y luego después la filosofía en El Salvador, tres años de filosofía en El Salvador, y de ahí los últimos cuatro años de teología, allá en Puebla, donde tuve la dicha de ser ordenado sacerdote. ¿El 7 de junio de cuánto me decías? De 1952. ¿De 1952? Al, ¿cómo se llama? Ahora, el 7 de junio del 2014, son 62 años. 62 años. ¿Qué edad tenía usted, Monseñor? Tenía 25 años. 25 añitos. Dice el padre Francisco Morales, de Pueblo Nuevo, que usted casó a sus papás, dice. Imagínese, en ese seno. ¿Qué se siente, Monseñor? Usted decía en su homilía que hay que encarnar a Cristo, dejarse de palabrerías y fábulas. Y muchos de nosotros creemos que usted ha encarnado esa palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Ah, pues, mire, que Dios ha sido tan grande, tan bondadoso, que me ha conseguido esa inmensa dicha, ¿verdad? Que de pequeñito, pues, aspiré a eso, y he ido caminando, caminando, hasta que llegué a la cima. Monseñor, un sobrino, el padre Simón Videa, sacerdote, ahí fundador de la parroquia San Isidro, ahí empezó en Don Bosco, en Catedral, estuvo también en la Catedral de León, y aquí, un honor. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Lo volvería a escoger, Monseñor, nuevamente? Claro que sí, claro que sí. La primera parroquia que me dieron a mí para que la ministra, fue la parroquia de Catedral de León, fue la primera parroquia mía. Después me dieron a la parroquia de Condega, y siendo parroco de Condega, fui administrador de la parroquia de Jalapa, de Susugayán, de Jícaro, de Burra, de Quilalí y de Wubilí. Entonces pasaban unos quince días en una parte, quince días en otra, y así hasta que me trasladaron para la Catedral de Estelín, ¿verdad? Ahí estaba en la Catedral de Estelín como dos, tres años, he estado tres veces, después he estado de párroco ahí, ¿verdad? Después estuve un año allá en Madrid, haciendo un curso de teología pastoral, ¿verdad? Y después vine a ser vicario general de la diócesa de Estelín, ¿verdad? Después me nombraron un párroco de Condega, otra vez. Y así he estado, en ir y venir. Miren, ahora ya me pusieron a trabajar en UCAPSE, aquí es donde estoy yo trabajando actualmente. Pero siempre voy a dormir a Condega. Y estoy viendo aquí, pues, sirviendo aquí en el asilo, ¿verdad? Monseñor, su mensaje para las nuevas vocaciones, y en cada edad el Señor tiene un gozo para esto. No nos podemos jubilar de bautizados y de cristianos. Su mensaje a los nuevos sacerdotes que se están formando. Sí, es una dicha, vean, que hay mucho despertar vocacional, ¿verdad? Hay aquí en la diócesa de Estelín varios sacerdotes jóvenes, ¿verdad? Y hay muchos aspirantes también. Hay un lugarcito donde yo nací, que hay bastantes sacerdotes, han salido de allí, ¿verdad? Padre Morales, otro, mi sobrino, otro. Y había otros más allí, que salieron de ahí, de la parroquia de Pueblo Nuevo. Ha sido bendecido ese lugarcito ahí por el Señor. Como un almaciguero de vocaciones, ¿verdad? Sí, qué bueno. Tenemos este muchacho Alberto, que estaba ahí y se acaba de meter ahorita, que es un muchacho que ha estado trabajando, ingeniero. Y también de allí, ¿cómo se llama? El padre, el padre, no me acabo ahorita, ¿verdad? De ahí de Pueblo Nuevo. Hay Rigoberto González, Rigoberto González, también el sacerdote Rigoberto González de Pueblo Nuevo. Bendita sea esa tierra, entonces, Monseñor. Bendecido el Señor. Lo felicitamos y díganos en este mes, Mariano, que acaba de culminar, y en este mes de la familia, la señora, ¿cómo ha sido ella, la Santísima Virgen, en su caminar? ¿Cómo lo ha ayudado? ¿Alguna anécdota? ¿Algunas aculatorias? ¿Alguna anécdota, díganos? Pues fíjense que nunca había abandonado la Virgen Santísima, ha sido mi protectora, en todo mi caminar. Cuando llegué a México para la Virgen de Guadalupe, tuve la gran dicha, la gran dicha, de celebrar mi primera misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí, mi primera misa, sí, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Es un gran recuerdo, ¿verdad? Porque tengo yo de ahí, de la Virgen de Guadalupe. Mi papá murió en el 2012, Monseñor, papá de Flor de María, que estuvo en el coro con usted, mi hermana, y milagro. Pero él lo recordaba mucho a usted y decía, ¿cómo será ese hombre, dice, que le mataron una vaquita que tenía? Y cuando le preguntaron, Monseñor, Monseñor, le mataron su vaca, usted dijo, a lo mejor tenían necesidad. Y el padre también, Ubencio Castillo, decía, perdonar esa muerte fea de su hermana. ¿Cómo se logra eso, Monseñor, esa santidad, esa calma de espíritu? Cuando uno la pone en manos del Señor, ¿verdad? Uno sabe que Dios es el dueño de la vida. Y si uno la pone en manos de Él, ya está, ya está. Ahí está seguro que Él es el dueño de la vida, ¿verdad? Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Solamente el Señor, que es el dueño de la vida, el que llama para que va a su reino. Monseñor, una última pregunta. ¿Ha sido feliz, Monseñor Julio César Videa, como sacerdote? ¿Ha sido plenamente feliz en esta vocación? ¿El Señor lo ha llenado de amor y de paz y de misericordia? Pues aquí me ve que no puedo ya casi caminar bien. Y ya no puedo ir para abajo porque amo mucho al Señor. Monseñor, su bendición final al canal, a toda la diócesis, a los fieles que lo amamos y lo queremos. Señor Todopoderoso y Misericordioso, bendiga a todos estos pueblos, ¿verdad? Donde yo he pasado, sirviéndole al Señor, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga a todos. En nombre del Padre, del Libro y del Espíritu Santo. Amén.